Estoy bastante seguro, y de hecho en parte lo deseo, que con el primer programa ya nos odien la mitad de artistas. Grinding. 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 Música estilo. Rompe. Grinding. Buenas, soy Lucía Muñoz y estoy con John García. Hola John. No, no me goza, no me goza esto. Hola John, y esto es Grindin Radio. Grindin Radio, Grindin Radio. En Calena Sur. No, no, vamos, es que yo me lío muy fácil, no voy a empezar con mierda. Vamos a hablar de las noticias de 2019. Ha sido un gran año en verdad, eh. Ha sido una puta mierda el año en verdad. Bueno. Musicalmente hablando tenemos también muy buenas noticias. No, musicalmente hasta bien, o sea, en verdad ha habido buenos discos. A ver, musicalmente ha sido bien, de noticias ha sido bastante puta mierda. A nivel nacional, ¿lo mejor que ha pasado? Yo creo que sí, en la historia, eh. ¿El mejor de la historia? El mejor de la historia no lo sé, pero yo creo que es un gran año. O sea, ¿qué ha pasado, bueno, internacionalmente, que han detenido al Tecachi? Que malo, que se ha muerto Juice WRLD. O sea, dime qué ha pasado buen este puto año. A ver, ¿ha salido el último álbum de Kanye West? Musicalmente sí, te estoy diciendo de noticias. Musicalmente, que por cierto, voy a decir una cosa. Estamos grabando esto antes de Navidad. Hoy, de hecho, hoy nos hemos enterado de que el Tecachi va a salir de la cárcel en 72 horas. He leído que en Complex han publicado la hoja con todo detallado para que te enteres de lo último de lo último. El asunto es, para cuando salga esto, ¿habrán matado ya a Tecachi? Porque yo me siento mal ahora mismo, en plan imagínate, no, Tecachi, jaja, Tecachi ha muerto. Joder, no me quiero reír, pero es que... Claro, es que es más que posible, ¿sabes? A ver si es cierto, pero bueno. A ver. Mira, ya sé por qué ha sido bueno 2019, porque el puto Jay-Z ha sido el primer billonario de la historia del hip-hop. Y eso es la puta hostia. Es verdad. Y lo ha demostrado. Esa ha sido, para mí, personalmente, la mejor noticia de 2019. Pero qué de bueno puede tener esta noticia. Es que es la puta hostia, no sé. Joder, porque siempre se han reído del puto rap de todo. Y el puto Jay-Z encima, coño, porque es una historia de superación. El Jay-Z estaba vendiendo piedrillas en su barrio. No, eso es cierto. Pero es que el rap es un nuevo mainstream. Ya no es el pop, ¿sabes? El rap se ha convertido. Pero Jay-Z es pop. Jay-Z es dios. Jay-Z es el dios del rap para mí mismo. No del rap, de música rap, sino de todo. Es el dios del todo. Es Jesucristo negro. Sí, eso es cierto. Pero bueno. Es que me hace orgulloso y no le conozco de nada. Igual que Bruno Mars me cae mal y no le conozco. ¿Pero por qué te cae mal Bruno Mars, tío? Mira, un día vamos a dedicar un capítulo entero a hablar con Bruno Mars, pero no creo que se preste. ¿Pero por qué no te gusta ninguna canción desde que salió? Es imbécil. No sé, las canciones sí. Yo contra las canciones no tengo nada. Yo tengo todo personal contra Bruno Mars. A mí no me ha hecho nada. Y musicalmente me parece un artista de la hostia. Pero es imbécil. O sea, es que no sé ni si es imbécil. En verdad no me ha hecho nada. Me cae mal. ¿Pero por qué te cae mal? Yo creo que te cae mal. No sé. Yo qué sé. Por su cariño. Algo. Algo. Por su tamaño. ¿Por qué es pequeño? Uf, no sé. Y yo también. Pero me cae mal, tío. Me cae mal. Vamos. No nos vamos a... Vamos a centrarnos, por favor. Noticias. Noticias. Y en España que... O sea, si... Es más, tengo que romper una lanza. Todo el mundo está aquí diciendo que los traperos en... Buah, la liana hiper gorda son que... Los que peores noticias han dado este año han sido de rap, hip hop, cuatro elementos. O sea, el... Bueno, del lírico no hay nada que decir porque el lírico está en la cárcel que lleva una vida puramente trap que ha agredido a sus compañeros de Zelda, a una pobre chica. Vamos. Ahora encima, el KCO que le ha robado al Skyhook las bases... Ya sé. A ver, es que todo este concepto de trap yo creo que a veces... Podríamos hacer un sorteo. Mira, para el segundo vamos a hacer un sorteo. El que acierte qué crimen comete. El tercero de violadores del verso, el Sohai. El que acierte qué crimen va a cometer, le regalamos un... Algo. Tío, nos van a denunciar. No, 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 no. Perdona, yo no voy a cometer ningún delito. No, no, tú no. Tú desde luego no. Yo te recuerdo que no estoy en la cárcel, como ellos, vaya. Pues sí, me mola la idea, pero tiene que ser un regalo así que pegue con la situación, ¿sabes? Una botella de licor 43. O de Valentine's. Ahí. Una navaja de 10 centímetros. Tío, ¿nos podrían patrocinar? Nos podrían patrocinar. Sí, nos van a patrocinar camper y marcas así de construcción. Ay, Dios mío. Otro mío. Y el Ajax. El Ajax liándola. No sé si fue Ajax o Proc. Yo creo que fue Ajax. Es que yo no... Lo siento, pero yo no sé quién es quién, tío. Es que queda muy paleto esto, pero es verdad, no. O sea, no sé. Es que no los diferencie, pero no sé quién fue en el aeropuerto, la leo hiper gorda, el otro día, que empezó a insultar a unos menores. Ay, sí. Pues creo que ha sido el que no tiene novia. Y Ajax es... No sé quién es. Es hip hop en cuatro elementos, ¿sabes? O sea, el War va a ser padre. O sea, es que War va a ser padre. Me cago en mi... Tío, el Ajax y Proc... Ah, el Ajax. ¿Te has dado cuenta? En plan, para mí son uno. Bueno, los encontré en una discoteca. Lo estaban dando todo. Todo, todo, todo. ¿Literalmente? John, literalmente todo. No, no, no. Aquí nos denuncian. Escúchame. Nos van a tirar... Es que no va a querer colaborar ni un artista. Después del primer programa se va a estrenar y va a decir, bueno, pues hasta aquí. Hasta aquí, Grandin, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias por toda la difusión. Estamos muy agradecidos. Con que me respete Arcano. Con que me respete Arcano. Y Arcano, quiera venir un día a hablar con nosotros. Yo estoy más que feliz. Tío, ha ido a hablar con Broncano. ¿Por qué no va a ir a hablar con nosotros? Porque es imbécil Arcano. Y Broncano no le insulta. Pero yo es que... Mira, yo lo siento mucho. Ojalá algún día acabe con una denuncia y la voy a pagar encantado. Pero es muy mal. De Arcano, mira. De Arcano sí que espero una denuncia. De Arcano, así como de jaja, violadores del verso, tal, y así, pero... De Arcano sí que espero que un día me denuncie. Estoy muy seguro, de hecho. Es tu guals en la vida, en realidad, ¿no? En plan... Yo sé qué va a pasar. Yo sé qué va a pasar. Cuento con ello. En tus propósitos del 2020 has puesto Arcano denuncia. Yo esos 200 euros no los cuento en la cuenta, por ejemplo. Ya los tienes separados. Yo sé que de ahí no puedo gastar. Madre mía. Y luego dicen del trap. Me río yo del trap, chaval. ¿Qué han hecho los traperos este año? Se no han liado ni una. Ni una. Cecilio no ha estado ni en la cárcel este año. Eso es para empezar. Está muy calmadito. Es que Cecilio está en otra onda ahora. Han sido todo historias de mierda, tío. La puta censura en este país. En España, tío. El Kaixo, que es de Vigo, que sacó un vídeo, el de Fefe, tío. Y fue lamentable porque yo lo estaba viendo en directo. Estaba subiendo las stories para promocionar el vídeo, tío. Y le tiraban las stories al segundo Instagram. Instagram le denunciaba las stories por el contenido, tío. ¿Qué dices? Tal cual. No, pero claro. Luego otras cosas... Lamentable. Tengo un audio del Kaixo explicándolo. Vamos a escucharlo ahora. Básicamente lo que pasó en relación al lanzamiento de Fefe. Yo no es que me aprovechara la situación de lo que estaba ocurriendo en Cataluña, pero sí que soy muy dado a hacer vídeos promocionales con riots de diferentes lugares del mundo. Pero siempre con una reivindicación detrás, porque creo que se cometen mazos de abusos a todos los niveles dentro de la sociedad capitalista en la que vivimos. Una desprotección del ciudadano brutal, un recorte de derechos que no tiene parangón. Y bueno, pues yo siempre es una excusa visual, por lo menos utilizar tus temas y darles un contexto visual a la música que estás haciendo. Porque al final de lo que yo hablo es un poco de rebelarse o por lo menos abrir los ojos y enfrentarse a esa realidad que nos intentan hacer negar. En verdad, es esta realidad que nos intenta hacer negar las redes sociales, de que no existe. Cómo trabaja Facebook e Instagram es bastante patético. Ellos utilizan la censura para silenciar las cosas que no quieren que veamos. En las imágenes en las que se ve un abuso policial brutal. Pues en relación a, concretamente en Instagram, pues creo que Instagram se dedicó a censurar todo lo que tenía que ver con la violencia generada en las manifestaciones. Yo ya había subido vídeos con música mía y de manifestaciones y nunca ha habido ningún problema, nunca lo han censurado. Fue justo en esta franja de tiempo en el que ocurrieron manifestaciones de Cataluña y de Chile. Porque se está dando demasiado eco y yo creo que se asustaron. Son gente que se dedica a censurar todo lo que tenga que ver con algo que sea antisistema, con algo que realmente les genere pánico. Como puede ser un pezón o, en este caso, que te rebeles contra el sistema capitalista. El trasfondo de todo esto siempre es el mismo. El sistema está caput. O sea, a nosotros nos están empobreciendo. Quieren acabar con la sanidad pública, quieren acabar con la clase media, quieren acabar con todo lo que es el sistema de bienestar y generar un sistema todavía más elitista, en el que existan las personas de arriba y las de abajo. Y no exista una clase media cultural, no exista una educación que nos prepare contra el miedo y que nos prepare contra la ignorancia, básicamente, y que nos genere un sentido crítico y un pensamiento crítico que nos haga reflexionar sobre lo que tenemos alrededor. Entonces, bueno, la censura de Instagram a mí me da bastante asco, pero yo ya la había vivido en su momento con Speedball del videoclip, en el que en el estribillo sale el escudo de la falange, la cruz gamada, diferentes signos y símbolos fascistas que salen ardiendo, ¿no? Y Bebo me lo censuró. Tuve que poner una movida en el vídeo, ¿no? Como una parte del vídeo pixelada y poner debajo Capitalism Censores, ¿no? Bueno, lamentable, la verdad. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Lamentable. Y el Z Tangana le censuraron también en Bilbao. Pero que... ¡Ah, es verdad! ¡Joder! Hicieron... Es que... Tenía concierto en fiestas, para el que no lo sepa, tenía un concierto en las fiestas de Bilbao, que es gratuito el concierto. Y todo el mundo estaba pendientísimo del concierto, pues igual, no sé si fue una semana antes, lo cancelaron. Sí, sí, me acuerdo. Un conocido mío, muy inteligente, con ideas un poquito mías, que no me han traído. La influencia. Decidió contratar a Z Tangana para que diese dos bolos gratuitos en Fiverr, la sala Fiverr de Bilbao. ¿Qué pasó? Pues que salieron entradas gratuitas a la venta y en literalmente dos minutos, o sea, ni dos minutos, en un minuto se habían agotado. Normal. Y yo entré igualmente. Y no pagué entrada. O sea, no pagué, porque era gratis. Quiero decir que yo no conseguí... Ni siquiera yo conseguí entrada, pero a mí me entraron, por decirlo así. Me entraron. Me encanta. Me entraron a la sala. Muy jodido. Ha sido un año de mierda, en verdad. ¿Qué noticia buena recuerdas tú de este año? Yo es que en el ámbito nacional recuerdo poca cosa. Sí que es cierto que Rosalía es nuestro máximo orgullo, nuestro exponente, pero considero que es bastante importante el hecho de que haya empezado a colaborar con J Balvin, con Ozuna. Yo creo que eso sí que es una buena noticia. Ya, pero eso está bien y mal. Igual que Tangana. Ahora Tangana se ha quedado ya en Argentina, tío. Quiero decir. Es que Z Tangana no... Sí, es verdad. Se quedan. Si exportamos un producto buenísimo, entenderías si ahora está Z Tangana dos años petándolo en Latinoamérica y ahora a la vez intenta generar industria en España, que todavía es muy pobre la industria. No hay medios, no hay podcast, no hay revistas ni programas tochos como tal. Pero si tú coges a ese artista, ya lo exportas y lo dejas en Argentina, ¿de qué sirve? O sea, nos están quitando el talento. Como que se queda cojo, ¿no? Se está quedando con su panorama cojo, sí. Quiero decir, a nosotros no nos ayuda a crecer en la industria. Sí que igual es más conocido, pero ¿para qué? Si luego todo lo que gane lo va a ganar allí. Pero es que eso lo han hecho casi todos los artistas españoles. Mira a Alejandro San. Mira a todo este tipo de artistas que han triunfado en... Ya, pero ya hay industria de pop aquí. De pop ya hay industria. De rap o trap sigue sin haber una industria fija y que se sustente. Ya, es cierto. No se debería haber ido. Pues díselo. Le enviamos un DM. No, luego yo digo, oye, mira, Antón, cuando puedas... Tampoco le voy a decir vente, ¿sabes? Pero cuando puedas, tío, vuelve... No, en verdad, o sea, realmente es el que más está haciendo por todo esto, lógicamente. Sí. Es el que menos decirle porque... Si ya las formas son los que no tienen que montar nada, pero con enseñar las formas, lo que hizo con Jumbif y las camisetas, tío, esa estrategia de marketing y de hacer dinero... Brutal. Eso es enseñar a los chavales, decir, mira, tenéis que hacer esto porque tenéis que hacer dinero. Sí. Yo creo que Zetangana, el concepto que siempre ha tenido y yo siempre lo he entendido así, es que él quiere saber las reglas del juego para ganar. No está contra el sistema. Él sabe jugar dentro del sistema. Claro, es listo, pero no es hasta qué punto sabe diferenciarse del sistema. Quiero decir, el momento que... ¿Hasta qué punto formas tú parte del sistema y hasta qué punto te estás riendo tú? Ya, eso es cierto. Pero de momento parece que las jugadas le saben bien y ahí en Argentina está haciendo Mazo de Pasta y el último single que sacó con todos estos... Eso está guay. Un día tenemos que hablar de todo el crecimiento que ha habido en Argentina, en Puerto Rico y en todos lados. Sobre todo de cómo se han juntado todos y por qué en España siguen dándose de hostias. Un día vamos a hablar de eso. Eso lo dijo Resby en una entrevista, que le daba mucha envidia. O sea, ese día sí que se va a acabar Grinding Radio, porque me voy a dejar en todos y cada uno de los artistas. Excepto en Arcano. Ah, no, Arcano. Si nos estás escuchando, te queremos, bro. Imbécil. Es que no puedo, te juro que no puedo. O sea, uff, no vamos a durar ni media, pero me sale mucho faltar, tío. Es que me gusta mucho faltar. No, no, sí, ya te conozco, créeme. Qué cruz, de verdad. Bueno, musicalmente mejor. Mira, musicalmente me ha gustado mucho 2019, tío. A mí también, estoy muy feliz. Han salido discos, tío. O sea, Dele Blando ha sacado disco, que para mí es lo más grande que ha pasado en 2019. Han sacado disco el puto Lil Wayne, tío. John Zag ha sacado Post Malone. Es verdad, Lil Wayne. Future, Kanye West, Tyler. Que ha sacado todo el mundo. Todos. Por cierto, ¿no he visto Future en el Primavera Sound de este año? No, porque no he estado en el Primavera Sound. Ay, vaya, qué puta mierda. Yo sí, le vi. Es que siempre subes cosas de Future y yo digo, pobrecito, no la he visto. Porque es mi papá, es la persona que más quiero yo en el mundo. Sí, pues no la has visto. Es que, mira, cuando estaba en Estados Unidos, salieron entradas para un concierto de Drake y Future y solo quedaban en plan las más, en plan, peores entradas, tal y cual. Y digo, tú, me quedan cinco días aquí, pues igual me corono y voy a un concierto de Future y Drake. Y costaban 600 pavos, tío. ¿Qué dices? Pero 600 pavos que era que tenía que ir de puto Boston a no sé dónde, más 600 pavos que dices, no, tío. Joder. Bueno, es que es una inversión, ¿eh? ¿A qué artista tocho has visto en directo? Tocho, muy tocho, en plan... Sí, una mierda. Vamos a esclarecer algo. En plan sueños cumplidos. Yo vengo del rap, sí, toda mi vida, del trap y todo, pero yo 70% vengo del metal y del rock. Ya, se te ve en la cara. Entonces, cállate. Yo he visto artistas muy tochos, he visto a The Killers, he visto a Gorilas, he visto a un montón de bandas y no sé si da más conciertos de rap o de rock o así, tío. Entonces he visto artistas muy tochos, pero igual he visto artistas más tochos de otros géneros que de rap. A ver, ¿de otros géneros? No, mira, de rap este año pues he visto a... Es que no me acuerdo, tío. He visto a Cecilio G en el BBK Live. Uy, qué grande. Cecilio G es la puta hostia. No sé quién ha ido. ¿A quién ha ido el BBK Live este año tocho, tío, de rapero, en plan de guau, soy rapero, tío? No me acuerdo. Uf, no sé. ¿Has visto a Travis Scott en el film? No, lo he visto por la televisión, en YouTube, lo he visto ya a Travis Scott, no sé que los juegos tampoco. Algún día deberé. Todos nos hemos perdido a Travis Scott en ese año del film porque el cártel no era la hostia. Ahora todos estamos súper arrepentidos de no haber ido. A Rosalía ha venido este año al BBK Live. Ah, yo también la he visto. La Rosalía. Que por cierto, es que voy a hacer un llamamiento desde aquí. Es que es muy prepotente esto en el primer programa, pero me da igual. Cuando estamos en Rosalía, estamos hablando. A mí me gusta mucho Rosalía, pero me gusta hacer muchas bromas también. Y había como unas niñas de 14 años que habían entrado con sus padres, habían pagado 100 euros para ver solo a Rosalía. Y estaba yo ahí, jiji, jaja, la Rosalía. Me da pimpa. Y las chicas. ¿Me chistas tú? ¿Qué cojones? A ver si no... Encima te llevas un recinto abierto en un bosque. ¿Qué me decís que venía a chistar a un bosque tú? La Rosalía. ¿Qué más? Eso. Ay, tío. Y es que yo la vi en el primavera. Y fue la hostia, la verdad. Yo creo que no hay que molirse sin ver a Rosalía. Lo digo muy en serio, ¿eh? Se la saco mucho. A mí me flipó. Brokehampton también vinieron. ¿En serio has visto a Brokehampton? Guau, locura, tío. O sea, tú no sabes lo que es. Encima fue de día todavía. ¿Cómo se mueve esa peña con qué espectáculo dan? Un directo increíble. Tienes todos mis aspectos. Increíble. Princess Nokia vino. Ah, pero yo la he visto dos veces, ¿no? O sea, sí es la hostia, pero es muy accesible ver a Princess Nokia. La vi en una sala pequeña en Madrid y en el primavera son. ¿Sabes a quién he visto yo? A Public Enemy. Eso para empezar. ¿En serio? Sí. Las primeras fiestas de Bilbao que estuve en mi vida cantaron gratis. No sé cuándo fue, pero cogí un autobús porque no tenía ni idea de conducir, yo creo. Burgos-Bilbao. Bilbao-Burgos y lesbí. ¿Y qué más, tío? Este año nos toca a Kendrix. Este año hay que catar a Kendrix en el Beca Life. Vamos. Yo ya le he catado en el film. Joder. Nos dijo que se casaba. Yo he visto a Childish Gambino. Childish Gambino vino el año pasado. Es verdad, fue al Beca. Hacerse el This is America que se saltó del escenario y todo eso fue una santa locura. Qué guay, tío. Pues eso es muy guay. Bueno, entre los dos creo que hacemos una buena recopilación de artistas. Pero tú solo no, ¿eh? En Lulapalooza hacemos. Hacemos, sí. Hacemos un cuachi. Mira, vamos a volver a los discos. Me estoy acordando ahora. O sea, nacionales también. O sea, Recycle J, Israel B, Choclock, Alisa, Sticky, Steve Lin, June Beath, One Path. O sea, y luego... Una puta mierda de disco. Un disco que el año pasado, pero cambiándole el nombre. Por favor, un respeto a... Porque a mí ese disco me flipa. Luego vamos a poner un pitido y no se va a saber quién ha sido del que hemos dicho esto. Porque me parece faltar demasiado al respeto. Me flipa el último disco de la... Sé que son... Que no digas su nombre. Bueno, voy a poner cuatro pitidos. Que luego ese va a pensar mal de mí y ese me va a joder que no venga un día a hablar con nosotros al programa. A pesar de que haga discos de mierda, pero bueno. Tío, hiciste una... No, 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 no vayas por ahí, no vayas por ahí, no vayas por ahí. Eh, que aquí tu trabajo se menciona. Lo van a desvelar. Eso, los cabrones van a descubrir de quién estamos hablando. Se corta. Vale. Vamos a hablar de Recycle Jay, que es la puta hostia, por ejemplo. Porque es amigo tuyo. No, 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 perdona. Joder, el disco con Selecta es una puta maravilla. Sí, eso es cierto. Espera, es más, vamos a entrar más a canción. Vamos a sacar las cartas sobre la mesa. Vamos a ver, hemos estado escondiendo hasta ahora qué nos había desvelado Spotify de qué es lo que más hemos escuchado este año. Sí. ¿Vas a empezar tú? ¿Yo? ¿Cuál ha sido el artista? Vamos, dime los cinco artistas que más has escuchado este año. A ver, eh, del, vale, del último al primero. Voy a intentar acertar alguno. Déjame, voy a decir dos nombres, a ver si es cierto los dos o ninguno o uno. A ver, espera, te digo, hay tres mujeres y dos hombres. ¿Bad Bunny es uno? Vale, sí. ¿Y una chica es Rosalía? No. Tío, no me gusta Rosalía como para que estén artistas más escuchados del año. Guau. Bueno, dime, dime, no sé. Será la niña Pastor o algo, no sé. A ver, pues, Georgia Smith en el quinto lugar. En el cuarto, Travis Scott. En el tercero, Kofi. Kofi, tío, sí tiene dos canciones. No, Kofi tiene un álbum entero. Pero no le gusta a nadie. Pero es que la gente no conoce a Kofi. Porque no lo merece. Sigue, 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 porque al final va a faltar a los cinco. Yo lo creo que es faltar a cinco artistas seguidos, por favor, sí. En el segundo lugar tenemos a Ariana Grande, que me gusta, pero no tanto como para estar aquí. Escucha, es que ese es otro tema. O sea, yo me fío menos de los algoritmos de Spotify que de Stevie Wonder con una escopeta. También te lo digo. Vamos a ver, yo cojones de chiste. Lo que me ha salido a mí, lo que me ha salido a mí no es ni medio... Oh, termina, termina. A ver, que yo quiero excusarme que Ariana Grande me ha salido aquí porque he atravesado un periodo muy sensible en mi vida de rupturas. Y escuchas a Ariana Grande, tío. Y es que el álbum, ¿sabes? Seven Rings a tope, en repeat, todo el rato, ayuda a superar una ruptura. ¿Es que se te ha muerto a ti el ex ahora o qué? Porque vamos. No, las comparaciones críticas. No me quería leer de eso, joder. Soy Ariana Grande y se me ha muerto el novio. Descansa en paz, Mac Miller. No, joder. Mira, es con la muerte que más he llorado yo en mi vida de un artista. Después de Chester Bennington, por supuesto. Mac Miller siempre, en nuestra memoria, fuera de bromas. No, no, joder. O sea, vamos, que yo me he criado desde pequeñísimo con Mac Miller. Yo he visto, como he visto por Mac Miller, todo lo quemaba fuego. Y de hecho, no sé si murió un jueves, pero es que yo voy todos los jueves al mismo bar y estaba tomando una caña y fue en plan de sacar el móvil un segundo y ver que había muerto Mac Miller y en plan de decir tú que se ha muerto Mac Miller. Y en ese momento recogimos las cervezas y cada uno se fue a su puta casa. Tal cual. Es que es normal. Vamos a ver, es Mac Miller. Ahora el programa bajonero, ¿sabes? En plan de ahora desde aquí ya todo para... Todo ya tristeza. Pero bueno, que mi artista más escuchado efectivamente es Bad Bunny. Bad Bunny. Estoy súper feliz. Es que todo el mundo Bad Bunny. Viva nuestro idioma, viva el español, viva Bad Bunny, viva el trap, viva todo. Encima, lo mejor de Bad Bunny es... Viva Puerto Rico. Cuando ya nadie saca discos y menos de reggaetón coge el chorbo. Y encima, si fue en Nochebuena, tío. Se saca un disco de reggaetón entero y yo dije, qué pereza. Pero te lo escuchas, te juro que no he quemado un disco tanto en mucho tiempo. Sí. Una noche en Miami. En Miami. En Miami, mami. En Miami. Pues mira, mi top 5 es muy loco, tío. Para empezar, solo hay dos que pueden hacer música urbana, por decirlo. ¿Cuántas mujeres hay ahí en tu top 5? Cero. A la ya. Pero no por... Que no es mi culpa, coño. Yo que tendré que ver. Ahora, es más, te voy a dar una explicación de por qué. Vale. En el número 5 está Falling in Reverse, que es una banda rollo post-hardcore, metalcore. Número 4, mi banda favorita, que debería estar en el 1 todos los años de mi vida hasta que yo me muera, que es Primey Horizon. En el número 3 está el coleguito Bazbunny, por supuesto. Es que mira qué lista de mierda, tío. Pasamos de metalcore a rock a reggaetón, tío. Segundo lugar, The Strokes, que es mentira para empezar. O sea... The Strokes, tío. A mí me gustan más, o no lo sabía que te gustaban. Sí, sí. Les he visto... Les vi el año pasado y les voy a ver el siguiente, el BBK Live. El siguiente. Ah, no, perdona, perdona. Eso es de Killers. Les he visto este año a The Strokes. Pero The Strokes está en tu top 2. Sí, sí, está en el 2. Ah, vale. Porque yo no he escuchado tanto The Strokes. O sea, no sé, en el periodo BBK Live supongo. Tío, a lo mejor sí. Que me flipa, pero este año no creo, no sé, igual sí. Y top 1 es que me flipa el puto Deleblando, tío. ¿En serio? Y se lo dije, le dije, guau, Deleblando. O sea, uno, ha sacado muy buen álbum este año, el debut, increíble. Pero dos, este año creo que ha habido muchas rupturas, porque si no, no entiendo el bombazo que has pegado. Que me alegro mucho, eh, pero... Ah, mi puesto se debe a eso, vaya, yo creo. Ya dedicaremos un capítulo al amor, pero telita. Pero aún así me sorprende, me sorprende que sea tu top 1. Puto Deleblando, lo he quemado pero a fueguísimo tú, el disco, increíble. O sea, me parece, de hecho, lo recomiendo a fuego, pero sobre todo si estás pasando una mala época para que salgas de ella. Y si estás pasando una buena, para que te metas una mala época. Te lo recomiendo también. Para que te metas. Para que te hundas en la miseria. Si quieres llorar y no puedes. Por supuesto. Es el disco. ¿Y cuál ha sido la canción que más has escuchado? De todas. La top 1. La top 1. Estoy súper orgullosa porque es mi canción favorita de Travis Scott. Can't Say. ¿En serio? ¿Por qué alguien iba a tener eso de canción más escuchada del mundo, tío? Quiero decir, no sé. Es que a mí me encanta. Pero me encanta, yo creo que más bien no por Travis Scott, sino en general. No sé, la letra, todo. Además lo vi como se estuvo haciendo la canción en el documental de Look Mom, I Can't Fly. Y yo estaba como, no sé, con muchísimo hype. Es como, ay, así se hizo, Can't Say. Yo no voy a hablar, en verdad. O sea, yo, para mí ha sido una de Falling in Reverse también. Que es en plan, está guay porque suelta un rapeo increíble al tío. Y luego es mazo voces de Scream y demás. Que es lo que me flipa a mí. Pero bueno. No sé. ¿Podría ser la más escuchada? Yo creo que sí. Ahí creo que no se equivoca Spotify. Pero vaya añito me ha dado también, te digo. Spotify, me cago en... Es que yo, en mi top 5, repite Ariana Grande dos veces. Monopoly y Seven Rings. Luego está Tyrant, Caliuchis con Georgia Smith, que le he quemado mucho. Be Honest, de Georgia Smith. Y es como, escucho siempre la misma mierda. Porque eso es lo que me está diciendo. A ti la música de aquí no te gusta, ¿no? O sea, tú de... Sí me gusta, pero soy iniciada en el panorama nacional. Yo estoy más en el internacional, sí. Es un error. Y menos ahora que tenemos cosas curiosas. Joder. Ahora que tenemos al lírico en la cárcel, por lo menos, tío. Está lírico en la casa y lírico en la cárcel. ¿Sabes? Los dos artistas punteros ahora mismo. John, el premio al mejor chiste del año, por favor. Lírico en la cárcel, lírico en la cárcel. Qué duro. Qué duro. Es que yo creo que no lo había visto venir. O sea, ha sido un... Joder, macho. ¿Sabes qué? Mi hermano que ya ni escucha rap, escuchaba rap antes de decirle, oye, tú, ¿sabes lo que pasaba? El lírico. Mi hermano me metió en el rap, fue como... Sí, tío, está en la cárcel. Y yo, joder, tío, está en la cárcel, ¿sabes? Y no de cualquier manera. Está en la cárcel como el de Prison Break, ¿sabes? Repartiendo hostias. A ver, yo quiero decir algo en mi defensa. A mí me gustan muchos artistas hoy en día en nuestro panorama nacional. O sea, Morad, me flipa, Morad. Si nos estás escuchando, por favor. Morad, la banda esta. Bueno, gilipollas. Son colombianas esos, así, ¿no? Morad con D. Ojalá, Morad, fit, Morad. Y que se te da... Y después también me gusta... Joder, parece que Morad y ya. Es Tiki, tío. Ay, es Tiki también me gusta. Y que Relsby también me gusta. ¿Quién? Que Relsby también me gusta. Y Cecilio G también me gusta. Ese tema que tiene con el de Mavis. Yo es que Relsby no escucho mucho. Eres un cabrón. O sea, me vas a decir en mi cara que a Relsby no lo escuchas mucho. No lo escucho mucho. A mí no me gusta mucho. Y te hiciste una review del disco, cabrón. Sí, el disco me lo escuché, ¿eh? ¿Y lo pintaste bien? A ver, del 1 al 10, ¿cuánta nota le pones? Bueno. A ver. Es que me estás poniendo en un compromiso ahora también. No me acuerdo mucho del disco, oye. Solo he escuchado una vez. Yo lo he escuchado 700 veces. Yo me acuerdo mucho que El Outro me gusta mucho. La canción, El Outro ese. Y Baladita 2000, que sacaron vídeo hace poco. Vamos a hablar de otra persona, por favor. Perdón, es que, claro, mi panorama nacional es tan limitado que... Joder, es que vaya panorama me traes también. Pero bueno, sí, venga, ¿vas a otro artista? No sé. Katie King me ha sorprendido mucho, ha sacado mucho material. No viña, no viña, no viña. Es normal. Vino al Vime, que es en plan de electrónica y demás. Y estuvo muy guay, tío. Se dio un show muy guapo de reggaetonaza ahí. Qué chulo. Estuvo hace poco aquí en Madrid en un bolo de Valentine's. Con Cruz Cafune. Eh, Cruz Cafune me gusta mucho. Va, Cruz Cafune se pasa, verdad. Mira, Cruz Cafune... Muchísima. Vamos a... Mira, me acabo de acordar porque quiero que me digas, así, improvisando, cuál es el mejor álbum de la década, ya que creo que se acaba el año que viene, de hecho. Pero bueno, me la suda. Es verdad. ¿Cuál ha sido el mejor disco de la década nacional e internacional para ti? Yo lo tengo casi súper claro. Yo nacional no lo tengo claro. Yo nacional no lo puedo decir. Se ha hablado muchísimo de que como el mejor disco de la década y tal, pero en general que es el Devil in a New Tress de Kanye West y Poyas, que bueno... My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Eso, eso, eso. ¿Qué he dicho yo? Ah, vale. Devil in a New Tress. Eso es en la canción. Es que es la única buena que en el disco. Igual por eso lo he dicho. Eh, qué hijo de... Bueno. ¿Cuál? Tú primero, ¿secundas esa mierda? A ver, yo la secundo porque para mí es uno de los mejores álbumes de la década, junto para mí con Tupina Butterfly de Kendrick Lamar. Es bueno... Cállate. Es que Kendrick tiene muchos mejores discos, pero es como Frank Ocean, tío. A ver, yo... En cuanto sea con algún nuevo, es el mejor del mundo. No, no, no. Perdona, pero después de Tupina Butterfly vino J.M., que fue más premiado que Tupina Butterfly y que le dieron el Pulitzer por ese álbum. Y es como el álbum favorito de todo el mundo y bla, 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 bla. Pero yo creo realmente, de verdad, Jon, escúchame, Tupina Butterfly es el mejor álbum de Kendrick Lamar porque ya con el anterior, con Good Kid, Bad City, ya se había... Ese, ese es bueno. Ya había escalado, ya había escalado, pero... Section 80 y ese es oro. A mí me gusta mucho, pero la gente no lo suele conocer. Ah, pero eso a mí me da igual, coño. Yo tengo muy claro, mira, para mí el internacional, el mejor de la década, es el único momento que me voy a poner serio del podcast y todo. El 2014 Forest Hills de G. Cole es una puta locura. Ese álbum, Envejece que flipas, sacó un álbum versión en directo y todo, no sé si fue en Carolina del Norte o de algún lado, será. Sí. Una santa locura. Es el santo álbum de rap. Es una puta lección de todo. A mí es que J. Cole me encanta. Nacional, no sé. Nacional, puf. Es que me gustó mucho, muchísimo. Cuando sacaron Cruz Cafune, Dano y Lex Luthor, el maracucho, bueno, muere chiquito. Eso es una puta joya. Y encima es un rollo álbum temático que te escuchas del principio a fin contando la historia. Es una puta locura. Me flipa. Pero no sé cuál sería mi nacional preferido, tío. No sé. A ver, yo no puedo. Yo no sé. Así que yo no puedo hablar porque si me das pie, digo el de Riles B. Nada, ni de con. Es que, ¿en serio? ¿Te parece el mejor álbum de la década eso? ¿Qué dices? Es que no, que era broma. Ah, buah, estaba flipando. Digo, cállate. El CD-pop de Recycle. Es que es de este año también, pero me goza mucho porque toca muchos palos. Y ha sido como decir, mira, esto es lo que puedo hacer de verdad y esto es lo que tenemos que hacer y esto es lo que puede ser el rap y no rap, ¿sabes? En plan, te vamos a salir de ese círculo de verdad ya y vamos a hacer esto. Sí, John, pero ten en cuenta de que es que la década son muchos años. Ya, por eso. Como que nos estamos centrando en cosas que son un poco recientes. Es que, a ver, Internacional, el de Asap Rookie, tío, el debut mixtape de Asap Rookie que el Long Life Asap creo que es, que salió en 2011. Eso es una puta locura también. Pero es que Internacional no te lo cambia, es que no te lo cambia. Además, tiene un temazo este álbum que es One Train, para mí. Todo hits. O sea, todos son hits, pero One Train para mí es brutal. O sea, es que si tuviera que hacer un top 10 canciones de la década, estaría. Porque me parece la hostia. Más que Fucking Problems, más que Wild for the Night, que también. Lo pegó mucho, ¿sabes? Pero eso es del primero o del segundo? ¿De cuál hablas tú? Yo del primero a todos. No, yo te hablo del de peso. Claro, el de peso. Yo también. ¿El de Goldie? ¿Es el mismo? Sí. O es que no se me lía mucho. Este no es el de peso. No sé, no sé, no sé. Este es el de Fashion Killah, el de Fucking Problems. Yo creo que ese fue el segundo, fíjate. O sea, yo creo que ese fue el álbum, de hecho. No, la mis tape. La mis tape es el de peso y el de... No sé. Purple Swag y todo eso, tío. ¿Y el de LSD? O el de... Tío, qué va. ¿Cómo puedes ser? O sea, estoy un poco perdida, sinceramente. Que me da igual, que J. Cole, que no lo voy a cambiar. No lo voy a cambiar. Vale, nuestros conocimientos de Aysap Rocky, lo sentimos mucho. Aysap, sorry, no estamos muy puestos. Mira, que Aysap ha estado en la cárcel este año, ese sí que ha estado el cabrano. Esa es una gran noticia internacional que no le hemos dicho, ¿eh? La locura que se ha montado, ¿ha ido otra vez de vuelta a Suecia y se ha montado un directo en una jaula? ¿Has fichado esa mierda? Sí, 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 sí. Qué locura. Y he fichado el tuit de Trump también diciendo que tranqui, que ya lo iban a traer a casa. O sea, muy fuerte. Qué locura, un grande. Vamos a aprovechar, ya que tenemos audio de algunos artistas, a escuchar cuáles han sido las canciones o la música que más han quemado ellos este año. Vale. ¿Qué pasa, familia? Soy Yoni Sao y nada, decirlo que este 2019 está consumiendo a Tal y Goya. Yes, todo el tiempo Tal y Goya con ese flow alto de tigre. Yes. Buenas, soy La Blondie y mis álbumes favoritos de este año han sido Fever, de Megan The Stallion, Over It, The Summer Walker y Te Quemo el Rancho, de S. Baby Face. Un saludo a todos y muy buen año. Muy buenas, aquí de Llano. Los artistas que hemos escuchado este año han sido internacionales. He escuchado mucha música electrónica, sobre todo Flume, Muramasa, Rufus Dussol. A Calligo siempre lo escucho también recurrentemente. Y de Arambi y así un poco, un estilo así más pop, Khalid, la verdad es que me encanta. Y aquí en España, sobre todo, he escuchado como de la nueva escuela del rap. He escuchado mucho a Miranda, a Nadal 015, me encantan. Luego también he escuchado así un poco más consagrados, por ejemplo, a Juancho. Juancho Márquez, el álbum que ha sacado está guapísimo. Michael de la Calle también es un artista que suelo escuchar muy a menudo. Y el nuevo álbum de Choclock también, la verdad es que me lo estoy quemando mucho. Y también estoy escuchando mucho últimamente a Deva. Las cosas que está sacando están muy guapas. Y si tuviera que elegir un tema, quizás me quedaría con qué va a pasar de mi amigo Juaco y Cruz Cafune, que la verdad es que ese tema lo he quemado muchísimo este año. Y para mí es uno de los temas del año, sin duda. Un abrazo. Y ya podemos ir despidiendo, ya. Llevamos más de media hora aquí dando la puta brasa con la mierda. ¿En serio? No hemos dicho ni la mitad. Y no me has dejado decir lo de Tupim a Butterfly, pero lo dejaré para otro episodio dedicado 100% a quien reclamar. Es el episodio... Mira, el día que yo me ponga malo y no pueda grabar, te haces tú un episodio entero de dos horas y media hablando de Tupim. Si quieres, escuchándolo en directo incluso y comentando frase a frase. Un podcast de 24 horas escuchando Tupim a la mierda esa que se ha sacado. Por favor, decidme si estaríais interesados en un podcast exclusivo de Kendrick Lamar y en concreto de Tupim a Butterfly. Has oído los nosos. Hijo de puta. Se ha quedado todo el mundo callado. Bueno, pues nada. Ya nos escucharemos la semana que viene. Vamos a hacer una cosa. ¿Desvelamos de qué vamos a hablar la semana que viene o no? Venga, sí. Vamos a desvelarlo. Yo no. No, no, no. Yo diría que no, ¿eh? ¿En serio? ¿Lo desvelamos? No, no lo desvelamos. No, porque hemos visto que a la gente le da mucha curiosidad no saber las cosas. Podemos hacer una votación. ¿Qué queréis que hablemos? ¿De esto o de esto? Y luego no hacerles ni puto caso, ¿sabes? Me encanta. Pero a rollo la gente, guau, tío, pues yo quiero que hables de esto. Sí. No, mejor lo dejamos abierto el rollo para que la gente lo pueda escribir. Eso es, eso es. Dime de qué tema quieres que hable y luego no hablar de ninguno lo que digo. Exacto, sí. Eso me mola. Me gusta, me gusta. Vale, perfecto. Pues nada, nos escucharemos la semana que viene ya o qué. ¿Vas a despedir tú, Lucio? Sí, nada, que paséis muy buen día. Soy Lucía Muñoz. Este es... John García. Sabas, neno. Y soy Leo, por si no se ha notado. Y yo Géminis, por si no se ha notado. Y esto es Géminis. Y esto es Géminis. Ya, ya, va, va, va. Música estilo rompe. Grinding. 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 Música estilo rompe. Grinding. Buenas, soy Rilis Love y este singer que estrenamos en exclusiva en Grinding se llama Por Ti. Recuerda cuando te dejé por la música La excusa era un poco ridícula Sabiendo que tú eras la única Mamá Pensaste bien en mí que era un tonto que no merecía una réplica Que me comería a los mocos Que al día estaría de vuelta Y ahora me ves conmigo en tocando lejos de Madrid Sabiendo mi equipo el total y luchando más solo por mí No siento un big hit de to flex pero sin tiempo mares Esto es triunfar o morir Qué triste hacerlo sin ti Hay veces que hasta me siento inmortal De este sueño no va a despertar Ahora dice que le doy igual Ojalá me voy igual que Motherstalk Desplazo el tiro y juego en la frontal No quiero besos, solo traen dolor No quiero clases, solo quiero cash No quiero clases, solo quiero cash Y aún no me reconozco Y aún no me reconozco No veo tu nombre por mi agenda Que me lo cortas No borré las fotos Pero tú jodí bien me quemas El amor se va pero el día no se queda Que el amor se va pero el día no se queda Que el amor se va pero el día no se queda Que el amor se va pero el día no se queda Que el amor se va pero el día no se queda Que el amor se va pero el día no se queda Y aún no me reconozco Y aún no me reconozco No veo tu nombre por mi agenda Que me lo cortas Que me lo cortas Corré las fotos Pero tú jodí bien me quemas Y lo hice por ti No por mi pero no estas aquí mamá Lo hice por ti No por mi pero no estas aquí mamá El amor se va, pero yo no se queda El amor se va, pero yo no se queda El amor se va, pero yo no se queda El amor se va, pero yo no se queda El amor se va, pero yo no se queda